Música Pues nos gusta mucho a mi familia y a mi nos gustan mucho las motos y venimos de Xerta, un pueblo de Tarragona, aquí del Bajo Ebro. Me encanta, esto a mi me encanta, ver las motos correr y a los pilotos y todo. Bien, encantados, nos hemos ido a dar una vuelta porque como lo tenemos tan cerca queríamos quemar un poco de gasolina, hemos hecho un centipio kilómetros por ahí y otra vez aquí hace 15 días, estuvimos un fin de semana divino y pues ahora también aquí la llama en la moto se responde siempre. Bueno, somos de Tortosa y venimos a ver un poco el ambiente que hay por aquí y aprovechamos a dar la vuelta y con las motos y bueno, venimos aquí y a pasar el día. Bueno, bien, acabamos de entrar, pero bueno, bien, está ahí bastante gente y está animado y bueno. Somos de Zaragoza y venimos a todas las competiciones que hay en Motorland. Poder entrar aquí, ver los camiones, ver los mecánicos, cómo reparan motos, cómo cambian ruedas, todo lo que no se puede ver desde casa se ve aquí. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo te llamas? Me llamo Dani. Bueno, a ver, por lo que veo ya llevas una gorra muy completa, ¿no? Sí, llevo por aquí todas las firmas y por aquí abajo también, que no tenía sitio todos los pilotos la última vez que vine. Pues venimos del Perello Tarragona y normalmente venimos a todas las carreras y pues esta vez, como mis padres no trabajaban, pues hemos dicho, vamos a ver a los pilotos. Muy bien, muy bien, la gente, la gente es más cercana a ti y es la cercanía que tienes con la gente. Venimos de Madrid, de Madrid hemos reunido un grupo de amigos y venimos, pues unos 30, cada uno en nuestra moto a disfrutar de aquí, de la competición. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues de momento buen ambiente, buen tiempo y espero que podamos ver buenas carreras y los chicos practiquen y disfruten, que es lo importante. Pues se vive muy de cerca la competición. O sea, así como en los grandes premios del Mundial estás más separado del mundo directo de los pilotos, aquí se vive mucho más de cerca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.